Música Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del Eje Cafetero y del Norte del Valle A continuación los invitamos a conocer el compendio informativo de la región Música Policía que perdió la vida en la mañana de este miércoles a la entrada de Villa Santana se habría quitado la vida En video quedó grabado un presunto abuso de autoridad de la policía en el municipio de Cartago Los maestros inician su paro de 24 horas y se realizarán marchas por las calles de Pereira y Dos Quebradas Se cumplió la amenaza, apareció el primer perro envenenado y muerto en la ciudad de Pereira La Secretaría de Salud de Pereira viene trabajando en talleres de capacitación en salud mental En la información regional y nacional, espere los detalles de la ley antimaltrato que se cursa en el Senado de la República Camacol Rizaralda plantea consensos para el diseño del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira En la mañana de este miércoles apareció un patrullero de la policía muerto al interior de un vehículo en el sector de Villa Santana Todo parece indicar que se trata de un nuevo caso de suicidio Desde el canal de Nuestra Gente nos solidarizamos con la institución y con los familiares del patrullero En la mañana de este miércoles se registró la muerte del patrullero de la policía Julio César Gómez Hurtado En principio se pensó que alguien había atentado contra el uniformado Pero tras comunicado a la opinión pública del coronel Manuel Gilberto Reina, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira Se entregaron detalles obtenidos sobre la muerte del patrullero, quien según primeros indicios se habría quitado la vida Dios y patria, buenos días En horas de la mañana se nos presentó un hecho lamentable con el señor patrullero Julio César Gómez Hurtado Cuando iba a recibir servicio, desafortunadamente, y vamos a investigarlo Pero lo que se tiene por el momento es de un impacto de arma de fuego que esta persona se habría ocasionado Y producto de esa herida le produjo la muerte Una solidaridad muy especial con la familia de parte de la Policía Nacional Y los acompañaremos en todo el momento para surtir esta lamentable noticia para la familia A los medios de comunicación pedimos que nos apoyen en el dolor que tiene la institución En este momento, pues no sabemos qué condujo al señor patrullero a cometer este hecho Y solidarizándonos con todos los presentes y con la comunidad Muchas gracias, feliz tarde Denuncian un presunto abuso de autoridad mientras la policía realizaba operativos de control en esta zona Los detalles del suceso y las declaraciones de las autoridades a continuación Gracias, feliz tarde Gracias, feliz tarde Gracias, feliz tarde Gracias, feliz tarde Este jueves se realizarán diversas manifestaciones a nivel nacional Los Quebradas y Pereira también tendrá marchas Prográmese con CNS Noticias para que no lo coja el trancón De cara al paro nacional de este próximo jueves 25 de abril En el que sindicatos de trabajadores, profesores de la región Y como no representantes de FECODE y otros gremios Participarán activamente en un paro de 24 horas En el que reivindicarán sus derechos y mejores condiciones Hasta el momento ya está todo preparado Para marchar por las principales calles de la ciudad En la glorieta de Mercázar Estarán también todos los municipios de Rizaralda Igualmente los docentes del barrio Cuba Allí estaremos concentrados Estaremos diciéndole a toda la comunidad en general Padres de familia, transeúntes De que nos apoyen porque este paro nacional En este paro los docentes exigen una reforma constitucional Un respeto a la vida y seguridad de ellos Condiciones dignas para los niños y los jóvenes Y una revisión del Plan Nacional de Desarrollo Que atenta contra la libertad de cátedra Entre otros Desde la Secretaría de Educación de Rizaralda Se está trabajando para garantizar el perfecto control En los planteles educativos mañana Bueno tenemos municipios por ejemplo Como Apia que todos los maestros Están sindicalizados Pero por ejemplo Santa Rosa Tiene solamente el 70% sindicalizado O sea no todos entran a paro Y los rectores pues nos mandan a nosotros El reporte de los maestros Que entraron a paro y quienes no Principalmente para controlar el tema PAE Porque nos tocaría entonces ese día Cancelar tema PAE Para que el refrigerio y el almuerzo Pues no se pierda Se hagan la institución educativa Básicamente para eso Es que hacemos el control De que maestros van a estar Y que maestros no van a estar Atendiendo a la población En los días de paro En la capital risaraldense Se han destinado diferentes puntos de encuentro Para realizar las movilizaciones de los docentes Lo que quiere es Quitar todo lo público Y guiarse más En lo que tiene que ver con lo privado Es algo que nos afecta A toda la comunidad en general Estaremos entregando los volantes Con la diferente información Y... Se espera que los diferentes gremios Puedan mediar con el gobierno nacional Para llegar a un positivo acuerdo Para que este paro sea solo de 24 horas Infortunadamente se cumplió con la amenaza Que circulaba en las redes sociales Durante el fin de semana Un perro apareció muerto En el sector de Villaverde Por envenenamiento Conozca los detalles Y cómo proceder Y atender a sus mascotas En caso de ser víctimas De personas inescrupulosas Debido a las constantes quejas De la comunidad Sobre perros bullosos en Villaverde Hemos decidido tomar acciones al respecto Con estas palabras amenazantes En estos panfletos Los propietarios de perros En las zonas de Villaverde Y el poblado En el municipio de Pereira Se encuentran sumamente preocupados Por los casos que se han presentado En los últimos días Sobre envenenamiento a caninos En el momento estamos a la espera De los resultados de la necropsia Que se le practique a este canino Para establecer la ruta a seguir En este momento Vamos a acompañar al afectado Hasta la autoridad competente Para que coloque La respectiva denuncia De igual manera Continuaremos con las actividades De vecindario en este sector Tendientes a establecer La persona o las personas Que pudiesen haber ocasionado Este hecho Asimismo Reiterar a la población Que esto ya es un delito En el caso que una persona Tome la decisión De maltratar O envenenar también A un animal Puede incurrir En una pena de prisión Entre 1 y 36 meses Le pido a todos Que me ayuden Con sus denuncias A través de redes sociales Que me cuenten Lo que está pasando Si creen que su perrito Lo envenenaron O son testigos De un maltrato animal No duden en llamarlo A Ucumarí Y a la policía ambiental Vamos a habilitar Una línea Para las denuncias Y vamos también A recibir Todos los perritos Que lleguen Envenenados O en alguna De estos Con estos síntomas Espero que esto No vuelva A suceder Nunca más Primero se encontraron Los panfletos En diferentes puntos De la zona Ahora se ha hecho realidad Con esta muerte Los criminales Que han hecho Los carteles Piden que eduquen A su mascota O que sea encerrado En casa Para así evitar Que los ladridos No interfiera Con la tranquilidad Del vecindario La opción que dan Es callarlos Por envenenamiento Primero Hay que denunciar Si nos damos cuenta De esta clase de eventos Segundo Tenemos que supervisar Muy bien A nuestros animales De compañía Y no solo A nuestros animales De compañía Sino a esos animales Comunitarios El perrito de la tienda El perrito del vigilante Porque ellos Pues también están Expuestos a este tipo De casos Tercero Si se llega a presentar Esto Es muy importante Que la gente Inmediatamente Se desplace A una atención Veterinaria No espere Que pase el tiempo Cuarto Una de las recomendaciones Es inducir el vómito La técnica más económica Es poner sal Debajo de la lengua Y sobre todo Pues Llamar a la comunidad Para que no haga uso De estos hechos Que como decía Son criminales Y que no apuntan A ningún tipo De sana convivencia Entonces el llamado Y aprovecho este medio Para que las personas Se concienticen De que vivimos en sociedad Y que tenemos que Compartir unos con otros También los ciudadanos Condenan la brutal acción De los autores De los panfletos Es muy triste Y ya pues uno Tener que limitarse A sacar los animales Solo porque Hay gente sin corazón Poniendo mucho veneno Por los lados Que es Amario Villa Verde Villa del Prado El Poblado Toda esa zona Ya no No se pueden dejar Salir los perros Lastimosamente No nos permitió No nos permitió Tampoco Es como matar A un cristiano Entonces que no los maten Que los dejen vivir Y que los cuiden Y si no les gusta Pues que los dejen A otra persona Me parece Que es una cosa Muy ruin Unos animalitos Que no tienen La culpa de nada No es la primera vez Que esta clase De casos Se presentan En la ciudad Por lo que se da Una vez por año Este tipo de denuncias Con eventos desafortunados Como estos En Colombia Existe la ley 1774 Del 2016 Que penaliza Toda clase De maltrato O tortura A los animales Pero infortunadamente En muchos de los casos No se denuncia O se captura A los responsables Tenemos más información Para todos ustedes Pero antes Los invitamos A que nos acompañen En una pequeña pausa Para comerciales Y ya volvemos Tu cumples Pereira cumple contigo Recuerda pagar Tu impuesto predial Y de industria Y comercio Si cumples Con Pereira Celebramos juntos Porque el recaudo Vuelve en obras Para todos los pereiranos Recuerda Que el no pago De tus impuestos Puede generar El embargo De tus bienes Tu cumples Pereira cumple contigo Secretaría de Hacienda Pereira capital Del Eque Finca cafetera El Pereque Alquiler por días O semanas Un lugar lejos Del ruido Y cerca de la naturaleza A tan solo 15 minutos De Pereira Cómodas habitaciones Para 16 personas Con baño privado Direct TV Wi-Fi Y el esplendor Del paisaje cultural Cafetero Vereda la renta En el corregimiento De combia Informes 317-438-1038 Finca El Pereque La mejor opción Para su descanso En el eje cafetero En síntesis Los temas importantes Que tienen para contarnos Los personajes De la región Del país Y del mundo Están En síntesis En síntesis En síntesis Domingos A las 6 de la tarde Con reemisión Los martes A las 9 de la noche Por el canal CNC Hola a todos Mi nombre es Joan Cano Y estoy aquí En mi pastelería Feliz y contento De compartir con ustedes En este 2019 Conoceremos personas Espectaculares Recetas increíbles Y aquí en el canal CNC El canal de nuestra gente Todos los viernes A mediodía Estaremos con ustedes No se lo pueden perder Recetas increíbles En la pastelería Con Joan Tú cumples Pereira Cumple contigo Recuerda pagar tu impuesto predial Y de industria y comercio Si cumples con Pereira Celebramos juntos Porque el recaudo Vuelve en obras Para todos los pereiranos Recuerda Que el no pago De tus impuestos Puede generar El embargo De tus bienes Tú cumples Pereira Cumple contigo Secretaría de Hacienda Regresamos con más De CNC Noticias La Secretaría de Salud Viene realizando Talleres de capacitación Con docentes Y directivos En la capital Rizaraldense Para tratar Temas relacionados A la depresión Asociados al suicidio La Secretaría de Salud De Pereira Viene trabajando En la capacitación Y sensibilización Con instituciones educativas Con actualización De docentes En la atención Oportuna De los signos De alarma En salud mental Esto reconociendo La importancia Que tienen los docentes En la construcción De proyectos De vida De sus alumnos Están siendo capacitados 63 docentes De la zona urbana Y rural Del municipio De Pereira En la actualización Para la atención Relacionada Con conducta Suicida Depresión Consumo De sustancias Psicoactivas Y estrategia Para la prevención E identificación De estas manifestaciones Hoy estuvimos acompañando A todos los docentes Tanto de la zona urbana Como rural Del municipio De Pereira Con el propósito De brindar herramientas Con respecto A la prevención Del suicidio Y identificar Todos los factores De riesgo Pero también De consumo De sustancias Psicoactivas Eso lo hacemos Con el propósito De entregarle Herramientas En donde ellos Puedan ser Mucho más Resolutivos Y que además Estén preparados Para todo el abordaje Que se le tiene que dar A esta población Estudiantil Que además Sirvan Como parte De la ruta En la promoción Y en la prevención Del suicidio Del municipio Estas actividades Las hacemos Para entregarle No solamente Herramientas A la Secretaría De Educación Con todos sus docentes Y sus rectores Sino también A los estudiantes Porque queremos Fortalecerlos Porque queremos Que ellos Hagan parte Precisamente De la promoción De la salud mental Sino también De la prevención Del suicidio Del consumo De sustancias Psicoactivas Porque Pereira Está cambiando En salud mental Las acciones De alarmas Más frecuentes En las instituciones Educativas Son la autolesión Superficial Eventos de rebeldía Síntomas de tristeza Trastornos de conducta Trastorno oposicionista Desafiante Dificultades Para la concentración Y atención Los principales Síntomas asociados A la depresión La conducta suicida Y el consumo De drogas En escolares Son el llanto Frecuente Aislamiento No hay motivación Es un alumno Que sufre Cambios radicales En el sueño Su alimentación Y presentación Personal Regalar objetos Personales Decir o escribir Mensajes de despedida Desprenderse De objetos preciados Cerrar redes sociales Son algunas acciones Que pueden indicar Alguna sintomatología Asociada con depresión Nuestra recomendación Para los docentes Es que cuando ustedes Identifiquen Algún caso De ideación De conducta suicida O de depresión O algunas situaciones Asociadas A este tipo De comportamientos La recomendación inicial Es que busquen Un lugar privado Donde puedan hablar Con el estudiante Aparte Poderle dar Unas recomendaciones Básicas Generales Que debe buscar ayuda Que debe ser Acompañado y atendido Que debe ser Respaldado por su red De apoyo Y principalmente Que el docente Pueda darle Pautas de manejo Específicas A la situación Que está viviendo El estudiante En mención Nuestra recomendación Es que todos ellos Sepan que hay Una ruta de atención Que independientemente Del régimen De afiliación En salud Que tengan Pueden acceder A consulta Por psicología O a consulta Por psiquiatría Según sea el caso La invitación También es a que Tengamos presente Que la salud mental Es tarea de todos Por lo tanto Docentes Educadores Padres de familia Cuidadores Estamos en capacidad De responder A las necesidades Y demandas De nuestros adolescentes Todos podemos aportar A la salud mental Si un docente Identifica Uno o varios Factores de riesgo En un estudiante Lo ideal es que En un ambiente De confianza Le indique la ruta De acción En salud mental A seguir En este proceso Es de vital importancia El apoyo De la familia Y el acceso Oportuno A las entidades De salud Los invitamos A hacer un recorrido Por las noticias Más destacadas De las últimas horas En nuestra sección Regional Cafeteros Cafeteros y agricultores De departamentos Como Quindío Cauca Valle del Cauca Y Rizaralda Marchan este miércoles Por las calles De la capital Quindiana La movilización Convocada Por Dignidad Cafetera Tiene como objetivo Hacer un llamado A que se tomen Medidas Que den soluciones De fondo A la crisis Del precio Del grano Los caficultores Iniciaron su marcha Pasada las 10 de la mañana Desde el Coliseo del Café Y tomaron rumbo Hacia la Plaza Bolívar De Armenia De no lograr Una respuesta Convinciente Por parte del gobierno Los líderes cafeteros Podrían convocar A un gran paro Nacional En la mañana de hoy Invías reportó El cierre De la vía Manizales-Fresno En ambos sentidos Por desbordamento De una quebrada Y avalancha En jurisdicción Del departamento Del Tolima Según el reporte De Invías Caldas Un tractocamión Quedó atrapado En la creciente Y no se presentaron Víctimas Esta vía Ya está habilitada Sin embargo Las autoridades Invitan a transitar Con cuidado Ya que el derrumbe Sigue activo Desde el despacho De la vicefiscal María Paulina Riveros La Fiscalía General De la Nación Impulsó ante el Congreso De la República Las modificaciones Al código penal Esto ante la necesidad De fortalecer Las normas Y brindar Nuevas herramientas Que garanticen Los derechos De las mujeres Niños Y adolescentes Víctimas Que sus aportes El día de hoy Han sido fundamentales Para que se desarrolle En el país Una conciencia Sobre la necesidad De la protección A la familia Y como muchos De ustedes Lo hicieron Sobre la necesidad De construcción De una política Pública Sobre un problema Que es No solo nacional Sino mundial Y en nuestro país Constituye Un grave problema De salud pública Para el asesor Del fiscal general Belisario Moreno Resultó de mayor relevancia Incluir la protección De derechos A un grupo De víctimas Que estaban Por fuera de conductas Que ahora serán Castigadas Como violencia Intrafamiliar Pues básicamente Tenemos que hay Unas cinco Modificaciones importantes La primera Es una reconceptualización Del delito De violencia Intrafamiliar Para entender mejor Los nuevos escenarios De violencia A los que están Enfrentados Las mujeres En el país El segundo Es una medida Para que tenga Una sanción Mucho más drástica La reincidencia Que como les comentaba Hace un momento Asciende casi al 23% Del total de los casos O sea La reincidencia Que es muy importante En este tema El tercer elemento Importante Es la posibilidad De evitar La revictimización De las mujeres Y de los niños Que son víctimas De violencia Intrafamiliar Al llevarlos A múltiples audiencias Y a múltiples actuaciones Ante la fiscalía Y los jueces De la república La idea es entonces Crear una prueba anticipada Que permita Como tener Desde el primer momento Una prueba Que sea válida En el juicio Y el último Es para darle Mayor celeridad Al procedimiento Que se adelanta Por el que se adelanta El delito De violencia Intrafamiliar Y es llevarlo Al procedimiento Abreviado Que es un procedimiento En el que el proceso Se tramita básicamente En dos audiencias La iniciativa Fue aprobada El pasado 23 de abril En la noche Por el legislativo Una vez se cumpla El trámite de conciliación El ente investigador Contará con nuevas Herramientas jurídicas Para avanzar En el proceso Con los responsables De los casos conocidos Y garantizar La protección De las víctimas Que decidan Denunciar A sus agresores Ahora solo quedaría Faltando la firma Del presidente Iván Duque Para hacer ley Este miércoles El representante De la cámara Porriz Aralda Gabriel Jaime Vallejo Chufi Fue tendencia En Twitter Al emitir un tweet Desde su cuenta Donde fijaba su postura Sobre la presencia De los miembros Del partido político Y excombatientes Far Donde afirmaba Yo prefiero 80 veces Ver al guerrillero En armas Que al sicario moral Difamando Lo que de inmediato Incendió las redes sociales Con aplausos De los partidarios De su partido El Centro Democrático Y la censura De quienes no comparten La forma de pensar Del uribismo En video Quedó registrado El terrible descuido Nada más y nada menos Que un hijo De 8 años Los familiares Se desplazaban En dos carros Por el estado De Chiapas Cuando decidieron Hacer una parada En la tienda Después de realizar La compra Se subieron A los vehículos Pero dejaron Al menor Cuando los federales De la policía Estaban haciendo Recorrido por la zona Vieron al niño Llorando Al enterarse De la situación Empezaron a buscar A los padres Del menor Con quienes Encontraron 15 kilómetros Después Aunque los oficiales Todo el tiempo Se mantenían en calma En el video Se ve al niño Asustado En la parte trasera Del vehículo Pidiendo a los uniformados Que no le griten A sus familiares Cuando la patrulla Los alcanza Los responsables Del niño Se sorprenden Y se evidencian Que no se habían Percatado De su ausencia Después de esto Inician una discusión Sobre quién Olvidó al niño La policía federal Emitió un comunicado En el que aconseja A los padres No perder de vista A sus hijos Y pone a disposición Los números De emergencia Para poder tener Contacto De forma inmediata Camacol En Rizaralda Plantea La realización De un foro Para evaluar La manera más Ecosostenible De configurar El nuevo plan De ordenamiento Territorial De Pereira Tras culminar La sesión Ordinaria Del Comité Intergremial De Rizaralda Se entregaron Las principales Conclusiones De este consejo Que agrupa 22 gremios Productivos Y las universidades De la región Hay unos ejercicios Interesantes E importantes Que ha aportado La Cámara De Comercio De Pereira Con el estudio De la vocación De los usos Del suelo Y este va a ser Un ingrediente Y un insumo Que va a enriquecer Aún más La discusión Para esa Pereira Que la estamos Repensando Positivamente Tras la suspensión Temporal Del POD De Pereira Por una juez De la República Se citará Un gran foro De ciudad Sobre los conceptos Técnicos Y ambientales De esta importante Herramienta De planificación Del territorio Y en segundo lugar A partir de hoy Las curadurías 1 y 2 Comenzaron La aplicación De los acuerdos 18 de 2000 Y 23 de 2006 Esto Por el cumplimiento De los tres días Sábiles Que surtieron Luego de la notificación Del fallo De suspensión A la administración Municipal Y de acuerdo A la circular Del 11 de abril Emitida por la Secretaría De Planeación Digamos que uno Tiene que también Tener en cuenta Que estas situaciones Son una oportunidad Y esa oportunidad Y esa oportunidad Permite que podamos Revisar las cosas Que no estaban bien En el plan De ordenamiento Y a partir De esa revisión En una concertación Con la comunidad Se pueda lograr El sueño De ciudad Que verdaderamente Sea aplicable Nosotros también Consideramos Que los desarrollos En adelante Tienen que pensarse Preservando el medio ambiente Nosotros también Pensamos Que deben tenerse en cuenta Los sistemas viales Tan necesarios Nosotros también Pensamos Que deben tener en cuenta El comercio Como tal La industria Las empresas Por eso El llamado A que nos sentáramos Con el intergremial Que es el seno Es donde están Todos los gerentes Donde están Todos los gremios Para pensar En lo técnico Para pensar En esa ciudad Que se quiere El acuerdo 18 Del 2000 Del plan territorial Que fue modificado Por el acuerdo Del 2006 Tenía un modelo Expansivo Y el acuerdo 35 Que está suspendido Actualmente Agrupaba un modelo De la ciudad Compacto Dos modelos De desarrollo De ciudad Totalmente distintos Pero que hoy Se han puesto En el contexto Real Para el ordenamiento De la ciudad Hora de conocer En CNN Noticias El pico y placa En Pereira Y Armenia Para este jueves 25 de abril Vamos a una pequeña pausa Para comerciales Y ya volvemos Con la mejor Información deportiva Reciban a una pequeña pausa Reciban el más cordial saludo Y la más respetuosa invitación A dejar de sufrir Tiene problemas De cualquier naturaleza Acomplejado Porque sufre Enfermedades extrañas Vicios Padece de esclavitud Al juego No le rinde el dinero Está desempleado Amargado Confundido Amenazado Mala suerte En todo Puede verme Lo invito Para que solucionemos Su problema Envíe una carta A este canal Y espere su respuesta En Los astros Su destino Y los sueños Donde muchas personas Han recuperado La felicidad perdida Que es lo que le conviene Que no le conviene En amores Viajes o negocios Daber Urbay Para servirles En los astros Su destino Y los sueños Por CNC El canal De nuestra gente La natación Es el deporte Más completo Y el club flamingo Es la mejor opción Para practicarla 25 años Dedicados a la natación Programas para Todas las edades Y niveles de aprendizaje Iniciación Formación Especialización Deportiva Actividad física Y salud Inscripciones abiertas Convenios con empresas Horarios flexibles Club de natación Flamingo Orgullo deportivo Del departamento Villa Olímpica Informes al 337-5810 ¿Quieres estar al día Con las noticias Y nuestra programación? Agréganos y envíanos Un saludo Al WhatsApp 317-555-0233 Y recibe al instante La mejor información Del eje cafetero CNC El canal De nuestra gente Hola que tal Mi nombre es Leonardo Fabio Román El poeta enamorado Quiero invitarlos Para que tengamos Un encuentro con el amor Una cita con el recuerdo Todos los sábados A las 8 de la noche Y domingo 5 y 30 de la tarde En las más apasionadas Recuerden Somos el canal De nuestra gente Llego y no estás Donde andará Sabiendo Las más apasionadas Es hora de conocer Los hechos más destacados En materia del deporte En nuestro recorrido Del día La deportista caldense Apoyada Diana Peñuela Disputará dos grandes citas Esta semana En Europa Una de ellas En Bélgica Y la otra En Holanda Donde ya ha tenido Importantes participaciones Y donde se prepara Para los próximos Juegos deportivos Nacionales La liga risaraldense De voleibol Cuenta con dos De sus miembros En la preselección De la selección Colombia Sub-20 Que se concentrará En la ciudad de Cali De cara a los juegos Panamericanos Uno de ellos Es el entrenador Leonardo Acevedo Convocado como Preparador físico También viajará A la Sultana del Valle Luis Miguel Rincón Jugador risaraldense Que peleará por un cupo En la delegación Cafetera Que disputará El Panamericano Sub-21 La arquera Pereirana Sara López Fue noticia El día de hoy Tras conseguir Dos récords mundiales Para Colombia Para Colombia Uno de ellos Con la selección De arco compuesto Femenino Donde sus integrantes Lograron un puntaje De 2.012 puntos Superando el récord De Corea Que estaba En 2.108 puntos Que ostentaba Desde el 2017 También logró El récord mundial Para el país En equipos mixtos Junto a Hadev Singh Donde sumaron 1.415 puntos Lo más visto Y destacado De las redes Del canal CNC Pereira Viene a continuación Con nuestra compañera Juanita Ibagón Hola a todos Bienvenidos A lo más sonado En nuestras redes sociales En las publicaciones Más movidas De nuestra fanpage Del eje cafetero Se destacan Las siguientes noticias El pasado martes 23 de abril A las 12 y 18 De la madrugada Cámaras de seguridad Captaron un fuerte incidente En inmediaciones De la terminal de transportes Al sur de Medellín En el barrio Guayabal Se trató De un taxista Que fue abordado Por cuatro personas Presuntamente Todos menores de edad Al parecer Esos individuos Atracaron al señor Cuando las personas Bajaron del taxi Y se disponían a huir El taxista Dio marcha Atrás al vehículo Y atropelló A dos jóvenes Menores de edad De 15 y 16 años Las cuales Quedaron gravemente Heridas El día de ayer En las horas de la noche Se presentó Un fuerte accidente De un atractomula Que se volteó En la vía Armenia-Pereira El cuerpo de bomberos Del municipio de Salento Ayudaron a sacar El cuerpo De un hombre Quien presuntamente Ya llevaba varios días Muertos En un alcantarillado Y al parecer Se encontraba En un estado De descomposición Los bomberos Ayudaron a sacarlo Para entregarlo Al cuerpo de investigación De la Dijín Para el respectivo Levantamiento A las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Se realizará Una micro rueda De empleo Para 34 vacantes Será realizada En la Agencia Pública De Empleo Del Sena Risaralda En la carrera octava Número 2679 En Pereira Dos empresas Dos empresas Risaraldenses Disponen de 34 vacantes Para buscadores De empleo Con formación Como bachilleres Técnicos Tecnólogos Y algunos profesionales Los interesados Para la entrevista Deben presentarse Con hoja de vida Soportes laborales Y académicos Le recordamos Hoy la vía activa Nocturna Y saludable También en el día De mañana La celebración Del Día Mundial De la Bicicleta Y la programación De la movida cultural En Pereira Y hasta aquí Lo más sonado Recuerden enviar Todas sus denuncias A través de nuestra Línea de WhatsApp Como 317 555-0233 Nos vemos Con más información Hemos llegado Al final De nuestro Compendio Informativo Recuerden Somos el canal De nuestra gente Por eso Los invitamos A que nos sigan A través de nuestras Redes sociales Y a que nos escriban Que está pasando En su comunidad A todos ustedes Les deseamos Una feliz noche Música Gracias por ver el video.